La primera es, la primera tiene que ver con el conocimiento que tenga o no de la Cancillería respecto de los flujos migratorios venezolanos. No sé si usted tendrá conocimiento y más bien se lo quiero preguntar, si usted ha conversado con el Ministerio de Seguridad respecto de la organización conocida como el Tren de Aragua y lo que impacta a toda América el flujo de migrantes que están caminando hacia el norte y es la implicación en materia de seguridad interna para el país que esto representa. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que tengo, señor Canciller, es que, si mal no recuerdo, arrancando gobierno, usted había emitido una declaración respecto de la posibilidad de restablecer las relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela. ¿Comprenderá usted que estas situaciones que se presentan, como los videos que aparecen y que fue presentado a esta comisión por el señor presidente de la Comisión Don Luis Fernando Mendoza y que al cual le agradezco habernos hecho el campanazo de alerta sobre esto y que es lo que ha desembocado en esta audiencia? Pues, obviamente, yo tengo un interés muy particular de saber, a título general y sin intervenir, como usted bien lo señala, en la dirección de las relaciones diplomáticas del país, si efectivamente el gobierno de la República está considerando restablecer relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. Y, en tercer lugar, señor Canciller, dado que hubo un interés de señalar la información de este tema como de seguridad nacional, a grosso modo, porque es claro que no podría usted referirse a los detalles, yo quisiera saber si Costa Rica está en riesgo, si Costa Rica tiene un riesgo en su seguridad nacional, como para que la Cancillería emita esta advertencia a la Comisión de Asuntos Internacionales respecto de la información que usted nos iba a traer. Literitariamente, señor presidente, gracias. Sí, le queda un minuto, dos minutos. Gracias, señor diputado, gracias, señor presidente. En cuanto al tren de Aragua, y le agrego el Clan del Golfo. Gracias. Entiendo que son dos grupos de crimen organizado que operan principalmente del lado colombiano, antes y alrededor del tapón del Darien. Sí, me lo ha mencionado la directora general de Migración, y me lo mencionó el canciller Álvaro Leiva de Colombia. Existe una hipótesis que estos flujos migratorios son especialmente impulsados por estos y otros grupos de crimen organizado que están promoviendo más de lo normal la migración de sur a norte. Y el canciller Leiva estaba enfocando la acción colombiana más bien en tratar de combatir policialmente a estos grupos en territorio colombiano para disminuir el flujo migratorio de sur a norte. En cuanto al video de Caracas, no tengo idea de dónde sale esa iniciativa, y de parte nuestro no ha habido ningún contacto con el Parlamento venezolano. Las relaciones con Maduro o con Venezuela, diría yo, y la representación de Venezuela están en constante evaluación. Todas las semanas valoramos qué sucede y qué no sucede, y los movimientos que dan otros países. Costa Rica optó desde el 19 por reconocer al señor Juan Guaidó como representante de esa nación, y esa es la situación actual. En Costa Rica tenemos a la embajadora María Farías, acreditada, que es la que representa ese gobierno. No ha habido cambio.